Hola Scorpio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 9 al 15 de noviembre. Vamos a ver Scorpio, cómo van a estar tus energías y comenzamos con una lectura general y luego vamos a ahondar en la parte económica, laboral y por supuesto del corazón, tanto para aquellos que están solteros como para quienes tienen pareja. Ok, Scorpio, el carácter, creo que ya esta es la segunda vez y de hecho casi que consecutiva que te digo o que hago referencia al tema del carácter. Aquí veo que aquí hay un hombre de poder, un hombre de poder que va a estar brindándote un cambio económico, pero esto va a ser un cambio positivo. Mira, esto puede tratarse, a lo mejor esto tarda un poquito en materializarse, pero aquí hay como una propuesta, como la posibilidad de que se materialice un aumento en la parte laboral, en la parte de tu salario, quizá un ingreso extra o un pago allí que tú das por perdido, pero este hombre de poder de una u otra forma va a estar jugando aquí un papel importante. Esto puede ser un jefe, no me estoy refiriendo a Superman cuando hablo de un hombre de poder, me refiero a una persona que tiene poder de decisión, que tiene quizá poder económico y puede, tiene alguna influencia, algún tipo de poder que te va a ayudar o te va a estar abriendo los caminos. Esto puede ser una recomendación, quizá es una persona de dinero que bueno, te brinda algún tipo de apoyo para unos, algunos por allí escorpianos, sobre todo escorpianas. Esto se puede estar manifestando con la llegada de un hombre a tu vida que bueno, sencillamente te va a estar brindando apoyo en la parte económica, pero esto definitivamente habla de un avance, como te dije, para algunos también se tratará de la parte por los bastos, esta carta del 3 de bastos, puedo pensar que también se trata o que está bastante relacionado con el tema profesional, que vas a estar viendo allí un avance importante en la parte de la economía. Aquí específicamente en la parte laboral, fíjate, aquí sí veo bastante movimiento, veo quizá nuevas responsabilidades, nuevas cosas, hay como algo nuevo. En las próximas semanas no vas a estar haciendo exactamente lo mismo, aquí hay algo que va a cambiar, para uno se va a tratar o se manifiesta en un estado físico, quizá comienzas ahora como a movilizarte de alguna manera, hay para algunos como un cambio en la oficina, quizá en la dinámica, en los horarios, pero esto ahí, esto marca para ti un periodo como de aumento, lo que te decía, de aumento de tus ingresos y ahora tienes como que la posibilidad de jugar un poco más con tu presupuesto porque ya no te veo tan apretado o tan apretada como en otros momentos. Aquí también tengo que decirte con esta carta del caballo de espadas, Scorpio, es que no es momento para tomar decisiones precipitadas. Aquí puede llegar una propuesta, quizá para nuevas responsabilidades, quizá la propuesta se trata de, bueno, un nuevo cargo, un cambio aquí en la parte o algo extra, Scorpio, y aquí es importante, no que digas que no, no que te rehúses o que estés allí como a la defensiva, pero sí que pienses muy bien antes de decidir porque quizá se trata de algo espectacular para ti, de algo súper positivo, pero quizá si no te precipitas y estudias bien el mercado, te asesoras bien, puedes llegar a un acuerdo mucho más productivo a que sí, te dicen de una vez y tú vas quizá por la necesidad, porque necesitas el dinero, porque te parece atractiva la propuesta, vas y dices que sí y no esperaste un poco y a las horas o quizá hasta la semana o a los días te das cuenta que, oye, pudo haber manejado esto de otra forma y me pudo haber ido muchísimo mejor. Así que siempre que sea posible habrá oportunidades en las que, bueno, tendrás que tomar la decisión de forma rápida, pero siempre que sea posible para ti, Scorpio, analiza, date tu tiempo para dar una respuesta definitiva porque vas a ver que de alguna u otra forma esa inteligencia te va a ayudar a darle la vuelta al asunto para que sea de mayor beneficio para ti. Aquí en el tema del amor específicamente o en el tema generalmente, de forma general tanto para los solteros como para quienes tienen pareja, aquí retomo lo que te dije al principio, el tema del carácter. No solamente es un tema contigo, yo también veo que esa persona que tienes a tu lado o esa persona especial para ti o que te interesa, no sé, aquí hay como un poquito de soberbia. Aquí uno de los dos hizo algo y el otro está como que renuente y aquí no quieren dar su brazo a torcer. Y tienes que tener mucho cuidado, Scorpio, porque aquí pueden caer en herir susceptibilidades, veo comentarios que más allá de buscar una solución, buscan quizá herir al otro. Seguramente esta no es la principal intención, pero en el momento o entre la rabia y la soberbia, esto es precisamente lo que van a estar provocando en el otro. Aquí también la misma recomendación, respira, no tomes decisiones precipitadas y también dale un poco de espacio, tiempo y un poquito más comprensivo con la otra persona porque es como si estuviese sometido o sometida a mucha tensión el trabajo, la economía, problemas quizá con los amigos, autoestima, seguridad, qué sé yo. Hay muchas cosas que esta persona o un conjunto de cosas o hay algo en particular que lo tiene como atormentado o atormentada y no sé, es como que no encontrará paz. Y bueno, lamentablemente y sin justificarlo, quizá lo está llenando contigo, pero si se sientan o si tú te muestras un poquito más comprensivo, comprensiva y tratas de no presionar con un tema, mira, no sé si quieren ampliar la familia, algún viaje que quieran hacer, algún cambio que ustedes quieran hacer, esto sobre todo para las parejas, trata de no tocar temas sensibles o que sean como muy densos o que impliquen como un momento de tensión para la otra persona porque no es el momento. Esta persona que está a tu lado no está pasando por el mejor momento y bueno, esto no va a terminar bien o por lo menos no es el momento oportuno para que realmente puedan encontrar un punto aquí de equilibrio. Vamos a ver ahora, vamos a continuar específicamente ahora con las personas que tienen pareja y luego con los solteros. Ok, para las parejas lo que les decía, cuidado con herir a la otra persona. Aquí hay un tema, este, no sé, aquí esta carta de la luna me habla de mucha sensibilidad, aquí veo lágrimas, quizá algo en lo que ustedes van a estar atravesando como pareja, no se trata y se trata de un tema que van a estar como sensibles porque veo que a pesar de todo hay un muy buen escenario para ustedes. Esta carta del rey de bastos y la rueda de la fortuna, no te asuste que cuando hablo de lágrimas quizá se trata, bueno, recordando cosas o bueno, un día amaneciste súper sensible y comienzas a todo te molesta, estás como muy susceptible, pero esto es algo que va a ser quizá momentáneo, no todo el tiempo va a ser así o no vas a estar así durante toda la semana, pero lo que sí te puedo decir es que quizá lo que un día te causa lágrimas al otro día, con esta carta de la rueda de la fortuna puedo ver que las cosas se solucionan, comienzan a hablar, sientes que hay como un mejor entendimiento, pero en este momento de tristeza, de rabia que puedes estar sintiendo, cuidado con herir a la otra persona o tomar decisiones que luego no puedas revertir tan fácilmente, evita ese efecto de agua derramada, de decir cosas que después con unas disculpas, ofreciendo unas disculpas no se van a poder solucionar, entonces aquí respira profundo, no tomes esas decisiones precipitadas y controla un poquito el carácter, porque quizá para ti fue simplemente un momento de rabia y lo dijiste, pero la otra persona puede estar hiriéndola muchísimo, aquí para los solteros aquí la cosa se pone interesante para ustedes, porque yo los veo a ustedes, mira como en dos aguas, dos decisiones, te veo aquí como analizando, como analizando qué hago, qué decisión tomo, con cuál me quedo, o me quedo o me voy, sigo o desisto, pero esta decisión tú no la tienes que preguntársela al amigo, tú no se la tienes que preguntar a la mamá, tú no se la tienes que preguntar, ni siquiera esa persona, esta decisión tú la conoces, solamente tienes que fíjate, cerrar tus ojos, escorpio, y escuchar esa intuición tuya, que definitivamente cuando habla, pocas veces se equivoca, aquí la decisión, lo que sí te puedo decir es que esta, o por lo menos esta carta te invita, a que la decisión la tomes, no porque lo que digan los demás, no porque tú, porque la otra persona, qué pobrecito, no, 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 esta es una decisión que tienes que tomar pensando en tu felicidad, y fíjate, esta carta del cuatro de espadas, te invita a que te tomes tu tiempo, quizá, la decisión ahorita, es no hacer nada, es darte tu tiempo, para analizar muy bien, qué es lo que quieres, y lo que no quieres, lo que sí te puedo decir es que la decisión que tomes, escorpio, va a ser la que te va a traer felicidad, esta carta del caballo de copas, es una carta maravillosa, porque me habla de un periodo, de conquistas, esto es una persona nueva, para muchos se manifiesta en su vida, como la llegada de un nuevo romance, una persona nueva, y te puedo decir una cosa, escorpio, esta persona va a conectarse, en gran, en gran medida, a gran escala contigo, porque veo que, mira, es todo un galán, si se trata de un hombre, o en muchos de los casos, se trata de, veo con mucha fuerza, un hombre, para otros se trataría, bueno, la llegada de una mujer, de la parte femenina, pero independientemente del sexo, esta persona es como muy romántico, o romántica, viene con una propuesta amorosa, esta persona, por lo menos, en una primera etapa, va a haber una conexión muy bonita, y esta persona, se va a tomar el tiempo, para conquistarte, y va a ser como, que te sientas deseado, deseada, y va a levantarte ese ánimo, si esas ilusiones, estaban allí, apagaditas, esta persona, con todo su esfuerzo, y con mucho gusto, se va a dedicar, a que otra vez, vuelvas a ver, el amor, con ojos bonitos, así que, escorpio, este es un momento, para disfrutar, y abrirte a lo nuevo, no le tengas miedo al amor, porque te veo allí, como que indeciso, o indecisa, escorpio, espero que te haya gustado, esta lectura, si aún no lo has hecho, eres bienvenido, a que te suscribas, a mi canal, y que actives, las notificaciones, y así puedas estar atento, cada vez que publique, tu horóscopo, feliz semana, escorpio, oしい, o o o o o